Bueno, nosotros tenemos claro que las low costas han generado un impacto muy positivo en las economías del interior del país y creo, como dije al principio, que uno de los principales desafíos que tenemos es trabajar en la conectividad. Y en ese sentido, lo vamos a trabajar también con... Tengo una reunión la semana que viene con el presidente de las líneas argentinas. Creo que el turismo es uno de los grandes motores, una de las grandes posibilidades de crecimiento que tiene Argentina. Argentina tiene una situación coyuntural muy compleja en términos macroeconómicos. Y esa complejidad hace que tengamos que ser, de alguna manera, si se me permite la metáfora, una aspiradora de dólares. Esa aspiradora de dólares, el turismo, creo que puede cumplir un rol fundamental y para que lo cumpla el turismo, tenemos que trabajar en la conectividad, por eso las low cost van a tener un rol importante. Tenemos que entender todos los argentinos que esto no es en perjuicio de nadie, sino en beneficio de todos. Que es importante que tengamos más conectividad, que a veces las líneas necesitan que trabajar con los estados provinciales también, para generar más volumen de pasajeros, para generar vuelos que sean rentables. Así que van a contar con el apoyo del gobierno nacional y de nuestro ministerio para seguir funcionando. Bueno, buenos días, bienvenido a la provincia acá, Ariel Barbosa, Canal 12. Mi pregunta va en la línea del colega. Él hablaba de los vuelos por ahí más locales que permitieron que inclusive Misiones se conecte con otros puntos del país sin pasar por Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con Aire Europa si van a gestionar más vuelos con otras empresas, con la misma Aire Europa? Y la provincia está trabajando en una hidrovía para, de alguna manera también, utilizar el río Paraná como vía de comunicación. ¿Qué va a pasar con esas dos cosas? Muchas gracias. Bueno, la hidrovía se lo voy a dejar al gobernador o al ministro de Turismo. Pero con respecto a la Europa me parece que es importante hacer una aclaración. Como ustedes saben, hay un vuelo que hace Iguazú-Madrid. Es un vuelo que probablemente deje de operar en abril. Una de las gestiones más importantes que tenemos como desafío en enero en Madrid es trabajar con Aire Europa. Ya tenemos agendada la reunión para que ese vuelo siga operando. Para nosotros es un vuelo de una importancia estratégica determinante. Y por supuesto que vamos a trabajar, como dije antes, para potenciar el destino Cataratas del Iguazú en el exterior. Creo que hay una gran posibilidad. Hemos estado estudiando con el equipo del gobernador algunas posibilidades. Yo creo inclusive que tenemos posibilidades regionales. Creo que, para citar solamente un ejemplo, llegan muy pocos turistas de Chile. Yo creo que podemos trabajar en un vuelo directo hacia Chile. Y lo mismo sucede con otros lugares de Europa. Si vos mirás la cantidad de turistas que han venido, por ejemplo, el año pasado de Europa a Cataratas, han venido, te diría, en partes iguales de Francia, de España, del resto de los países de Europa. Con lo cual eso nos indica que claramente tenemos una gran oportunidad para trabajar en esos vuelos. Creo que desde el Estado Nacional tenemos que ser muy claros y muy vehementes. Y creo que el hecho de que el turismo ahora vuelva a ser ministerio, porque también hay que recordar que el ministerio en el gobierno anterior se hizo, se volvió secretaría. Y esa jerarquización creo que habla de la importancia que le vamos a dar desde el gobierno nacional al turismo. Y por supuesto, como dije al principio, y como ustedes bien saben, en eso Misiones es una de las provincias emblemáticas en el sentido. Elba Carvalho de Canal 4. Una cuestión nomás. Quiero destacar justamente que la primera persona que me advirtió del tema de la línea aérea fue el ministro Lamer, cuando no era ministro todavía, recién hacían pocas horas que había sido mencionado como ministro. Tuvimos una reunión, me recibió amablemente en su casa en Buenos Aires. Y justamente me comentó, y desde allí comenzó su compromiso de que podamos sentarnos en una mesa, después hablamos con el ministro Arrúa. Y sabíamos que justamente esta cuestión que tiene a las áreas comerciales del mercado mundial, en este caso Aero Europa, Iberia, iba a traer una mesa de diálogo. Pero mínimamente nos iban a convocar a esto. Había que buscar esa oportunidad. Se unió a través del ministro y la vamos a aprovechar 100%. Porque me parece que es fundamental también. Estamos buscando, ustedes saben, tenemos conversaciones con la gente en los Estados Unidos, más precisamente con el embajador Prado, con quien estamos viendo la posibilidad del vuelo San Antonio-Iguazú, Texas. Es una posibilidad. Pero primero tenemos que cuidar lo que tenemos. Lo que tenemos es esto. Así que buscaremos a lo largo de estos años también seguir expandiendo nuestro mercado turístico a otros lugares del mundo. Sí, el proyecto de Hidrovías, un proyecto a nivel nacional, que lo veníamos trabajando con la Secretaría de Turismo de Nación en su momento. Bueno, lo que pretende es hacer puertos turísticos. Nosotros hemos avanzado con el puerto turístico de Puerto Iguazú y se está trabajando también junto con el CFI y con el BID en un convenio en donde se están haciendo puertos turísticos en Posadas, también se crean Ituzengó, están avanzando. Así que bueno, lo que sí vamos a generar seguramente es la posibilidad de seguir esos proyectos que habían quedado un poco truncos y llevarlos adelante para que sea el turismo fluvial, un turismo que crece en el mundo también, una oportunidad más. Y generar algo que es muy importante, que el Ministro lo sabe, que es más oferta turística. Es lo que necesitamos para que la gente no solamente venga al fin, sino que se quede más tiempo. Así que bueno, es una gran posibilidad lo de las hidrovías y todo el desarrollo. Quiero agregar dos cosas con respecto a hidrovías. Hidrovías y turismo es una cuestión que va justamente con la infraestructura y con las últimas decisiones que la verdad que nos pone muy bien del Gobierno Nacional, del Presidente, de que las hidrovías pasen o sean dependientes de los estados provinciales. Nosotros es una enorme fortaleza. En este tiempo ya tenemos habilitado el puerto de Posadas, que no es un detalle menor y la posibilidad de que esté operable en el primer semestre de este año. Es una cuestión no menor en lo que hace a la economía, a la provincia. Ustedes saben que nuestra provincia, una de las cuestiones que marcan justamente la balanza económica es el flete, el transporte terrestre. Misiones es una de las provincias más caras en flete. Estamos lejos de todos, lejos del puerto de Buenos Aires, lejos del puerto de Rosario. Y el combustible también es más caro que en otro lugar de la Argentina, más que nada en el país central. Está autorizado también ya el dragado en lo que hace a Puerto de Santa Ana, que eso también es un avance importante. Esto sería en materia de hidrovías a nivel comercial. Hemos hablado con el Gobernador Perotti en Santa Fe, que tienen mucha experiencia en esto. Justamente hace una semana, dos semanas, estuvimos hablando en Buenos Aires como para compartir en conjunto con Santa Fe las experiencias de ambos y sacar lo mejor para la provincia de Misiones. Y otra cuestión es lo que tiene que ver con las vías navegables desde Posada, Puerto Iguazuelo, que hace el turismo. Que también es importante porque la provincia de Misiones es una provincia que se está dando vuelta al río. Históricamente estuvo de espaldas al río. Posadas estaba de espaldas al río. Hoy Posadas está de frente al río Paraná. Y así también pasa con el otro país, con Paraguay. También se pone de frente al río. Y que hay que aprovechar en este tiempo esa potencialidad que tenemos de ir transformando nuestras ciudades y tratar de lograr que ese enlace que hoy ya tenemos entre Posadas, San Ignacio, en algunas épocas del año, fundamentalmente en el verano, con algunas actividades, lograr que se pueda hacer a lo largo del río Paraná hasta Puerto Iguazuelo. Ministro, acá, Elba Carvalho de Canal 4. Quería preguntarle qué significa, saliendo de la provincia de Misiones, la devolución del predio de Chaparmalar a manos, bueno, para lo que fue creado en su momento donde el presidente, pero, digo, Juan Domingo Perón era presidente. Bueno, yo creo que la importancia que tiene, por supuesto, que es de alguna manera material, porque muchos chicos van a poder conocer el mar y se va a incrementar muchísimo el turismo social, que es uno de los objetivos de este gobierno, pero sobre todo es simbólica. Porque, como bien decís vos, ese complejo de Chaparmalar, ese complejo histórico de Chaparmalar, al cual todos los argentinos le tenemos cariño, en algún momento algún gobierno creyó que era mejor que lo usaron las Fuerzas Armadas. Y quienes tenemos otro tipo de convicciones, o quienes pensamos que es muy importante que existe el turismo social, que es muy importante que todos los niños y niñas del país puedan conocer el mar, nosotros siempre creímos que el destino que tenía que tener ese predio era ese, para turismo social, para quienes tenían menos recursos tuvieran la posibilidad también de tener sus vacaciones. Así que yo, esto lo hemos hablado mucho con el presidente de la Nación, celebro la medida que, como te decía, tiene, por supuesto, un fin material que más chicos conozcan el mar, pero sobre todo tiene, tiene una importancia simbólica que habla del rumbo que va a tomar este gobierno. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Ya lo decía el gobernador, y usted destacaba el CEPAR como una obra fantástica, y recalcó el gobernador que fue una obra con recursos misioneros. ¿Cómo va a articular la Nación a partir de ahora con la provincia? ¿Cómo se ve el apoyo? Es una muy buena pregunta. Hay una de las obras que me mostraron que todavía no inauguraron es la pileta que tiene Olímpica, que es una obra maravillosa, que todavía no la han inaugurado. Nosotros vamos a, como dijo el presidente Alberto Fernández cuando asumió el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, nosotros vamos a funcionar con el presupuesto que estaba pautado hasta marzo, con lo cual todavía no tenemos clara cuál va a ser la nueva asignación de recursos. Pero la idea nuestra es, y se lo comenté también al Ministro de Deportes, la idea nuestra es trabajar sobre todo en los planes que tienen que ver con la ayuda en infraestructura a los clubes de barrio de todo el país. Por supuesto que provincias que tienen una política de Estado tan destacada en términos de deportes como es misiones, trabajar articuladamente con ellos para darle algún tipo de ayuda en términos presupuestarios para que puedan terminar obras importantes. Y sobre todo, como dije en una de las primeras respuestas, cuando uno habla de estas cabeceras regionales que tienen que tener los centros de alto rendimiento, pensando en posadas como una de esas cabeceras, seguramente una de las partes destinadas de ese presupuesto va a ser para terminar el separado.